pero con juan él hay días que me dice papi despertamos a las 5 o sea con la misión de que hagan limonada pero no me va a salir como la suya basta me le eché todita las cosas cuando sean con la mucha salud hoy de esa pauta rellena me sabía gloria quiero hacerlos participar de algo pues ya se debía venir pero no estaba confirmado voy a estar de monitor de global de un monitor así como es sí sí de pantalla no qué bueno ahí vamos a ver qué pasa ya han llamado personas me han llamado personas para pedir monitoreo para que los asesores ciertas cosas bueno eso es eso hace parte de todo lo que se ha hecho claro que ha habido que labrar el terreno que no es fácil si no es fácil tiene tiene su vuelta y tiene sus cosas tiene su swing como dicen pero bueno gloria a dios pero el señor te va a ayudar y te va a respaldar de eso es una manera claro y yo les comento les hago partícipe también de una alegría que nos enteramos antes de venir para acá le dieron la cita a la esposa de felito para el mes que viene no 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 a que me han escrito me han dicho que ya que estar aquí con nosotros y y la bueno dios sabe cómo hacer las cosas dios sabe como hacer la cosa ella siempre 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 ha trabajado para ese no eso sí siempre por él, siempre ha trabajado por el Señor entonces lo que le pido es que pues oremos para que su viaje a la Habana, todo sea sin contratiempo y que el Señor la guarde, porque como quiera que sea es un viaje bien largo y bien peligroso también, riesgoso y bueno, confiamos en el Señor ¿Qué día tiene la cita? 30 de muño Y bueno, no, yo sigo No es por echar vainas, 30 de junio es 12 días después de mi cumpleaños Eso era lo que yo iba a decir que después de eso de los cumpleaños del pastor, yo sigo orando porque ya necesito estar donde estuve yo insisto De verdad que esos son muy ricos Súper rico De verdad Eso no se cambió por nada No, no, no Yo creo que no estoy ni a la mitad No, no, no Y si eso es así Si eso es así es la mitad imagínese más allá Exacto Oh my God Eso es lo que nos espera Tremendo, tremendo Eso y más Es lo que nos espera Amén Usted sabe que una vez yo soñé Bueno como que hasta el olor es algo que ningún perfume ninguna flor tiene el olor tiene el olor el aroma tan rico que ahí hay en el cielo hasta eso No, es que yo me imagino que Hasta eso Todo lo que era allá debe ser incomparable Yo pienso Cómo se vivirá el coro de los ángeles Argonioso Dulce Quiero de amor Una cosa impresionante Delicado Si esa nomás así es la entrada donde uno tiene que entrar a pesar de que había oscuridad por aquí y por aquí Pero no era lo que yo siempre he dicho no era una oscuridad esas terroríficas Es una oscuridad agradable ¿Me entiendes? Como que armonía Hacía armonía por todo lo que estaba pasando Claro Es que el señor es el que estaba en control estaba en control de la situación Si hubiera sido una experiencia diferente no vamos a sentir paz Paz Exacto Un amigo mío tuvo un sueño Él dice que fue una vivencia le empezó como así como estabas tú todo inquieto Él estaba pasando por una etapa fuerte en su vida y y él de pronto sintió el deseo de de acostarse pero entonces él como la esposa estaba acostada en la en la cama matrimonial entonces él fue y despertó a su niña y la llevó para la cama matrimonial le dijo a la esposa que él quería orar y fue y se metió al cuarto de la niña y él dice que de pronto levantó estaba recostado y miró así hacia el cielo y de pronto todo se puso oscuro y que él empezó a caminar y que había otra persona que estaba caminando con él entonces él dijo ¿Quién va a ir? y entonces la otra persona le empezó a hablar y él sentía que él conocía esa voz y entonces caminaron caminaron hasta que llegaron a un lugar donde ellos no veían nada pero había sentían que había una pared buscaron una puerta abrieron la puerta ellos no se no se podían ver y llegaron hasta un lugar en el que habían dos caminos y se bifurcaban uno iba hacia abajo y el otro hacia arriba entonces él le preguntó al amigo que él por cual tenía que irse y dijo no yo tengo que irme obligatoriamente por el día abajo y y él no yo si tengo que ir hacia arriba y que él se pase arriba y cuando llegó allá él igualmente vio un ser como el que tú viste era Jesús no le podía ver no le podía ver el rostro del resplandor pero él sintió que Jesús lo abrazó y le dijo todavía no es tu tiempo tienes que devolverte pero tienes que aprender a conocerme esta es la la hora en que el tipo es cabeciduro no el ritmo usted es música metálica y yo lo he compartido del señor y bueno el tipo volvió desde su experiencia y regresó como en una tranquilidad y cuando estaba recostado ahí en la cama reconoció y se acordó de la voz era del que era su mejor amigo en Nicaragua no en El Salvador él es del Salvador dijo claro esa era la voz de fulanito que será de la vida de él entonces se levantó y le dijo a la esposa que no lo dejara olvidar para llamar al otro día a la mamá de él para preguntarle por fulano y él al otro día llamó a la mamá y le dijo mami que es de la vida de fulano dijo ayer murió wow y para donde iba el amigo para abajo entonces él me contó a mí eso y que eso no lo entendía entonces yo se lo expliqué le dije Dios te está dando una oportunidad más le dije tú tú ese día cuando te recostaste tú habías estado enfermo sí yo había tenido un principio de infarto ya que él estuvo a punto de irse y el señor en su misericordia no ha dejado aquí y por más que le he compartido vamos a los anuncios mi esposa me contó algo que de lo que lo que me sorprendió lo que la sorprendió y como yo soy inquieto me puse a buscar y encontré un gato ahora valen gatos oh my god ¿qué va a haber gatos? ¿o qué? ay pastor me estornudo eh tenga la bondad y ¿qué va a haber que va a haber que va a haber